El próximo evento turístico será el próximo 22 y 23 de marzo, viernes y sábado, donde habrá degustación de diferentes marcas del tequila, habrá algunos puestos de restaurantes, habrá cuestiones culturales y artísticas y danzas folclóricas, algo muy parecido a lo que se realizó en Winterfest, ya ves que fue un buen resultado, la gente participó, Nogales salió al centro del primer cuadro de la ciudad y estamos esperando una mayor afluencia turística para ese fin de semana. Aunado a eso, viene el primer foro económico binacional, donde habrán de participar el gobierno de Arizona y el gobierno de Sonora, principalmente el condado de Maricopa, que son los alcaldes de la región de Phoenix, ya aceptó la invitación y viene el alcalde de Phoenix, Greg Stanton, también vendrá el alcalde de Tucson nuevamente, Jonathan Rothschild, donde muestra ahí la continuidad de seguir impulsando la región en materia de desarrollo económico. Gracias.